El hombre es el que trabaja Y quien mande la mujer Y el lujo bajo la parda Que es lo que te hace perder ¿De qué sirve tener plata? Mucho lujo por demás Sin tener una muchacha Pa' podértela gozar Sé que ese exceso débil El débil no tiene nada Porque ella viene en el mundo Bien armada con su vaina Por eso es que en este mundo La mujer es la que manda Porque ella consigue todo Siempre con la misma vaina Tú trabajas para ella Ella es la misma vaina Te compro un apartamento Ella es la misma vaina Te das una jipeta Ella es la misma vaina Te das buenos collares Ella es la misma vaina La llevas a cenar Ella es la misma vaina Y el día que peleas con ella Hasta ahí llegó la vaina Compadre Nayo Ahí va su vaina Hoy sea concepción Es William Vargas El temible de esta vaina Oye magia Una máquina de mambo Y ya de estudio Suena que se bajó Franquely Durán Mío también Que el buen ruido Que el buen ruido Y sigue el mambo Con ese mentor Para que te de topo muchacho Es William Vargas El temible Soy un hombre enamorado De la vida y sus placeres Por eso soy un esclavo Del amor de las mujeres Mira que nunca falta Quien la trate de evitar Se van a morir engañados Porque como ella no hay La mujer es lo más lindo Y no hay nadie como él Y ya son los más hermosos Que hizo Dios sobre la tierra Por eso es que en este mundo La mujer es la que manda Porque ella nos sigue todo Siempre con la misma vaina Tú le compras un carro Que ella tira la misma vaina Le das un apartamento Que ella tira la misma vaina Le compras un anillo Que ella tira la misma vaina Le das buenos collares Que ella tira la misma vaina Le compras una jifeta Que ella tira la misma vaina Le manda a hacer un alipo Que ella tira la misma vaina Le manda a hacer esa nana Que ella tira la misma vaina También te hace los senos Que ella tira la misma vaina Le das todo lo que tienes Que ella tira la misma vaina Y el día que peleas con ella Hasta ahí llegó la vaina Rigo Vargas Traigo una chacabana Pero que sea valiri Tú le compras un yate Que ella tira la misma vaina Y la llevas a la playa Que ella tira la misma vaina Le compras un traje de baño Que ella tira la misma vaina El día que no le da nada Hasta ahí llegó la vaina O la misma vaina Que ella tira la misma vaina Que ella tira la misma vaina Que ella tira la misma vaina